Este es un 2011 Cadillac DTS. Este sedán tiene una transmisión automática de 4 velocidades y un motor V8 de 4.6 litros. Sus características principales incluyen Radio del satélite sin comerciales Una suspensión de aire Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona